En el video de hoy, mis amigos tendrán que ayudarme a pasar Minecraft siendo ajolotes Al ser ajolotes, ellos tienen la habilidad de darme el poder del ajolote Un poder muy poderoso con el que podré craftear armaduras y herramientas super chetadas de ajolote Con este poder tendremos que buscar al mega ajolote de Lend Y para eso tendremos que conseguir los ojos del enderjolote Dime, ¿Crees que podremos derrotar al mega ajolote de Lend? 60.000 likes para más videos como este Y comenta ajolote Chicos, ya los vi, ya los vi, ya estoy viendo sus nombres ¿Cómo andamos, bro? Síguele, agolito Estamos, estamos de chist, estamos bien felices Oigan, se ven muy bonitos el día de hoy, esta vez se me gusta como se... Viejito, acá está el güero ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Amigo, what the fuck ¿Qué te pasa? Eres muy kawaii, amigo Oye, ahí estoy viendo uno amarillo allá en el fondo Ah, ese es el primo, ese es el primo ¿El primo? ¿El que te exprimo? ¿Tu mamá? Oye, pero a ver, ¿y ustedes con qué pueden hallar el día de hoy? O sea, ¿qué poder tienen, amigo? Están ser kawaiis Sí, ese es nuestro poder máximo Ah, más o menos, más o menos, mijito Cuéntale la historia, cuéntale la historia esta vez Yo, yo siempre cuento las historias, ¿por qué no tú? ¿Cuáles historias, amigo? ¿Estás preparado? Ajá Bueno, ahí te va Hace mucho tiempo En una gata No me interesa Bueno, es rápida Bueno, hace mucho tiempo En una isla a Jolotiski Así muy bonita Ajá Muy chida Había una reina Y necesitaba a un fiel guapo con un solo diente Bueno, voy a pasar de Minecraft, chicos Que tardan mucho No, pero Pero, amigo Tú tienes un solo diente ¿Qué me quieres dar? ¿Qué me quieres dar? Es que tienes que ayudarnos a matar a nuestro papi A su papá Que nos escapamos de la casa, sí Está súper gigante Bueno, pero Primero, antes que nada ¿Aceptas? ¿Sí? Ok, viejito Vamos Vámonos, vámonos Dale, viejito Dale, dale Arranco, arranco, arranco ¿Qué están haciendo? Dale, dale Dale, dale ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo el ritual Para darte el poder del ajolote ¿A qué? Me voy a convertir en un hilo ¿O qué? ¡Dios! Tómate la lechita ¿What the fuck? Ahí está Té el teléfaso Tómate la lechita Ya, está rica la leche, amigo Creo que ya estaría, ¿eh? Sí, ya está No me siento diferente Inténtatela De hecho, allá tienes un árbol Allá al frente ¿Qué tiene que ver el árbol? O sea, ¿qué pedo? Inténtalo ¿Intentar qué? Inténtalo O sea, dale al árbol No puedes agarrar tu marita así Asíle ¡Oh, oh, oh! El poder Tienes que esperar a que se haga de noche Y te darás cuenta, menso ¿De noche? Sí Amigo ¿Cómo que creo? ¿Qué? No tengo nada diferente, amigo Me están timando, ¿verdad? No tengo nada No, no, no Que no, que sí Te da una cosa en la visión Vamos a ver, vamos a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Pero tu momento! ¡Eh, sí! Tengo una cosa que se va a poder a jolote aquí arriba Te lo dijimos, ¿ya viste? Pero no nos creen Y no nos deja decir Y tiene, tiene tu cara Pues es que cabrón Tú me estás diciendo que rompa Y que el otro güey me está diciendo que no sé qué ¿What the fuck? Perdón ¡No, vida! No, eso es para ti, tonto Es para que no te mueras de hambre Amigo, ese güey se acaba de vomitar pescados Hasta los aldeanos quedaron espantados, güey Oye, pero ¿me pueden decir de qué sirve el poder a jolote? Ah, todas las cosas que toques se van a mejorar ¿Que toque? Ajá Nosotros Nos da una herramienta Y se va a mejorar la herramienta Yo me voy a pasar Minecraft de Chili Pásame la herramienta que hagas Pásamela Vas a ver lo que hago con esa tremenda herramienta Pero esta herramienta tiene como pelos en el No pasa nada Es que es la herramienta de los ajolotes, tonto ¿Qué es esta cosa? ¿What the fuck? Se acaba de captar ¿Ves? 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 Pero hijo, este también lo tiene ¿Sabiste? ¿Qué es eso? Ah, ese es el poder ajolote Ajá Ah, sí Ese es el poder ajolote O sea, las herramientas están bien pedorras y feas ¿Cómo? O sea, tiene como pelos como ustedes, amigo No sé Mira Es que no son Es que tienen 5G, tonto No son pelos, ¿eh? Le llaman Cabello 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 Ah, perro, esto sí pica rápido, güey Oye, oye Pues este poder de ajolote no está nada mal Y no tiene nada de malo, entonces Sí, todas las herramientas que hagas se van a encantar así, ¿eh? Así que aprovecha A ver Un pico ¿What the fuck? El pico está súper extraño Un hacha No Amigo, ¿what the fuck? Con las herramientas ¡Ay, qué asco está! A ver, ¿me pueden dar una explicación? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, bueno, esto... Me lo puedes devolver ¡Qué asco, amigo! ¡Esta tiene una carita! ¿Qué? Es que... Ay, ay, pero no me de estas herramientas A ti también te dan asco Te regalo esa peluda Perdón, Charly Perdón, bro No soy yo O sea, me obligan a mí a robarte tu horno, amigo Lo siento Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Mátenlo, no puede ver nada No puede ver nada No pueden haber... No puede... Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta ¡No, está escapando! ¡No puede haber testigos! Perfecto, perfecto Nadie vio nada Ahora no dejen ningún niño vivo en esta isla Arregué ¿El golem de hierro dónde está? Ay, ahí estás, papi Le voy a dar unos guamazos con esta espada, amigo ¿Eso es para hacer esta cheta? Ay, su madre tiene filo 5, amigo O sea, que si los mato a ustedes A ver, vengan No, 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 no Oye, pero si aguantas Si como... Como aguanta Solo es para probarla Solo es para probarla ¡No, no, no, no! ¡Me mató! No, si está maciza, dos golpes, eh ¿Creen que lo pueda matar? No, si voy a hacer la técnica de los muertes Pégale, pégale Pégale, pégale otro Pégale otro Mátenlo, mátalo, mátalo Ahí viene Ya casi Se pueden alejar de mi golem ¿Tienes de hierro? ¿Ratas? Pero... Ah, la maté yo Adiós, tonto Ah, no, no Se me pareció el viejo Córrele, córrele Se la creyó Espérate Toma Ah, una flor Intercámbieselo todo, viejito Vale, tengo 3 de hierro ¿Para qué me sirve esto? Una cubeta Yo qué sé Me voy a hacer un pico mejor Para tener un pico chido Con esto... ¡Wow! ¡Está bien bonito el pico! Este, bueno O sea, sigue estando peludo, ¿no? Pero mira, está rosita Está bonito Vale, ahora sí Yerma, donde me quería llevar ¿A qué? ¡A la cama! ¿Cómo cae la cama? ¡No, no! ¡No, no, no! Acepto, acepto Y estos premios Me estás trayendo a este lugar Aquí es Sí, sí, aquí es Tengo una fuerte conexión Con este lugar A ver Un perro, una... ¡Uy! ¿What? Son armaduras de oro Y... Un mechero con una cosa de ajolabri ¿Qué es esto? ¿Ya viste el pico? ¿Cómo se mejoró? Espérate, me voy a hogar Voy a hogar, voy a hogar A ver Pero si tienes oxígeno Aquí abajo, tonto Pues sí, ¿verdad? Ah, perro A ver si pongo la armadura ¡Ay, me veo guapo, eh! Tiene como una carita de ajolote Exacto Y también el pico Ya lo viste ¿Pero el pico? Esto no es un pico, amigo Es una pala ¿Me puedo llevar? Si me llevo este oro Me sigue para hacerme un casquito ¿Sabes? Para que combine ¡Ay, el casquito también tiene una cara de ajol... A ver ¡Ay, también tiene cara de ajolote, amigo! ¿Está bien bello? Sí, estoy guapo A ver, entonces ya nos vamos de aquí, ¿no? Ah, sí, a matar a nuestro papá ¿Por qué queremos tanto matar a su familia? Ya vas a ver Le crafteamos esto de hierro Perfecto, tengo un lingote ¡Espera, es serio, es serio! ¿Qué te pasa? ¿Lo sientes, viejito? ¿Lo sientes también? Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Yo también siento que esta isla de champiñones No tiene nada de bueno, amigo ¡Espera, espera, espera! ¡Es bonita! ¿Qué te pasa si le preguntamos a los delfines? A ver, a ver ¡Delfines, delfines, delfines, delfines! ¡Que vengan, que vengan, que vengan! ¡Hay un perfil! ¡Espera, es que esto es así, se comunican ellos! ¡Ok, dicen que hay una cueva! ¡Que hay una cueva por aquí cerca, bro! En teoría ya puedo aguantar más bajo el agua, ¿no? Con la armadura de ajolote En teoría, sí Igualmente hay un montón de oxígeno ahí No te preocupes ¿Será que pico el jerry y me hago un full iron? Podría, sí, podría Oigan, mínimo podrían hacer algo y buscar diamantes, ¿sabes? Sí, justo aquí encontramos Pero esto es obsidiana con magma, amigo No, mira, aquí, allá ¡Tonto! ¡Ah, what the fuck! Sí, aquí al ladito hay uno Oye, ¿estás muriendo? No, no, no Es que me quemé Es que le llama evolución ¡What the fuck, amigo! Es un... Uno, dos, tres, cuatro Y acabo de picar uno, ojo Pico otro ¡Eh, me dio... ¡What the fuck! ¡Me dio cuatro! ¡Amigo, what the fuck! ¡Ah, es que el pico tiene fortuna, güey! No, pero... No, sí, es lo mejor Es lo mejor, es lo mejor Los amo a jolotes Desde hoy en día los amaré Los amaré Jamás no los vuelvo a comer ¿Qué? Nada Hago un peto de... ¡Uh, tiene una cajita de jolote! Un casco Perfecto ¿Me hago pantalones o me hago herramientas? Eh, pantalones ¿O me hago una herramienta? ¿Qué sabe? Me hago unas botas Y me hago... Un pico, ¿no? Que sea lo más rápido Para picar obsidiana Sí, sí, sí Así nos vamos al Nen Digo, al Nether más rápido Pica ese oro Y vas a encontrar algo Lo siento, ¿eh? Lo siento Ah, que es cuando me dice ¡Encontraste oro! ¡No, no, no! Pícalo, pícalo Lo que voy a encontrar Es que me voy a ahogar Porque no se le puso Los encantamientos a mi armadura Ahí está Y ahí está Muy bien Un momento, espérate Se me acaba de acabar el oxígeno Pero igual no me ahogué ¡Ah, es el poder del ajolote, bro! ¡Ah, puedo estar entonces en el agua Como para siempre! Oye, pues así cualquiera, amigo Así cualquiera Llegamos Ustedes traen X-Ray, amigo Ustedes son... ¡Ah, respetamos! ¡No, el diamante no lo exploten! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Hay 30 creepers! ¡No, no! 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 ¡No lo encontré! ¡Fue puro esfuerzo mío! ¡Ya tengo para unos pantalones! ¡Mira esto! ¡Ya estoy sexy! A ver, habíamos agarrado obsidiana del portal Tengo tres obsidiana O sea que esto va a ser rápido Aparte... ¡Con eficiencia, amigo! ¡Mira esto! ¡Mira qué tan rápido pico! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué eficiencia! ¡No, sí se pica rápido, amigo! ¡Mira esto! Vale, tenemos ocho Con eso ya nos podemos ir A ver, hacemos el portalcito ¡Pau, pau, pau, pau! ¿Listo? ¿Están listos para ir al nether? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Vale, pero sube ¡Adiós! ¡Y Dani! Bueno Ahorita nos alcanza ¡Sí! ¡Cargando! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andamos? ¿Qué vamos, bro? ¿Cómo andamos? ¡Guata! ¡Guata! Amigo Amigo ¿Están viendo lo que yo? Es la mejor semilla que he tenido en la vida ¡Tenemos! ¡Tenemos la fortaleza aquí al lado! ¡Tenemos el pu... ¡Tenemos endermas aquí! ¿Qué es esa cosa asquerosa? Es un enderjolote ¿No entiendes? ¿No hay en tu país? No, no, no No llegaron hasta casa de Chiapas ¿Cómo? ¿Así es posible? Está un poquito extraño el panito Pero Igual da igual Sabes, hay que matarlo ¡Toma! 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 ¡Guata! Amigo, esas perlas tienen sus caras ¿Sabes? ¿Son nuestras bolitas? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Muy guapas! Me gusta A ver ¿Y sirven como enderperla? ¡Pero no! ¡Sí sirven! ¡Confirmo! Tengo cuatro perlas extras, amigos A ver, vámonos de aquí Vale, chicos Esto Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo Un tiro de ender Pelota Ball Enderperla Jolote Ahí, a ese cuadradito de allá, ¿vale? Para entrar a la fortaleza ¿Lo entienden? Ahí tienes tú Ahí tienes... Acá Vale, ustedes primero Ok ¡Ah, por Sparta! ¡Ay, no, bro! ¡No! ¡What the fuck! ¡Se murió! Espérate, yo voy, yo voy ¡Ay, mira! ¡Ese güey sí latinó! ¡Adiós! ¡Ay, no, mamás! ¿Qué? ¡Ah! Estoy entrando ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ay! ¿Qué es esto, Blaise Jolotes? ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Porque hay tanto! ¡A mí, what the... ¡Ay! Estas varas tan extrañas ¡Ah! ¡What the fuck! Se convirtieron en la Jolote ¡Ah! Ahí estás Hola, Dani No sé qué pasó con PacGracio Pero no lo sé, pero Vámonos de aquí Espérate, no hay cofres A lo mejor hay cofres ¿A quién le interesan los cofres, amigo? Yo vine a pasarme a Minecraft ¡Ah! ¡Volvimos al mundo! ¡Creeper! ¡Chú! ¡Chú, chú! ¡Ay! Muy bien No se preocupen por mí Vale, entonces Hacemos El polvo de Blaze Ponemos los ojos ¡Ay! ¡Me está mordiendo! ¡Ayúdame, chicos! ¡Y tenemos 16 ojos de Jolote, amigo! ¡Hola! Ahora sí vamos a buscar el Ent Una hora después Chicos, se fueron muy lejos, güey Y me dejaron bien atrás Yo no soy tan rápido ¡What the fuck! ¿Cuándo pusieron las tapogatitas? Es que estábamos hablando aquí Con nuestras novias tortugas Amigo ¿Qué? Pero ¿Los Jolotes nos ponen huevos o sí? La tortuga Que son nuestras novias Exacto La estamos tapando Fijas conmigo Bueno, ni modo ¿Tocó? ¡No! ¡Sabe! ¡Mira nuestro sobrino! ¿Por qué? ¡No, Charlie! Va, lanzamos esto Y sigue siendo para allá, amigo Bueno, al menos ya no es el océano No te rompas Vale Me quedan 14 14 perlas, eh Ah, poquito, amigo A ver, lanzamos perla ¡Por fin, amigo! ¡Por fin, giro! ¡Por fin! Espérate, no te rompas Ay, gracias Diosito, ahí está Vale, voy a lanzar entonces por aquí Una, dos ¡Vale! ¡Una sí, por fin! Se fue para abajo, ¿viste? ¡A huevo! ¡Dale! Aquí, 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 aquí abajo ¿Dónde está? Dale, dale Necesito guardar esto Aquí está la pala de oro, amigo La pala Jolote ¿Por qué todo le decía a Jolote? Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Ay, tú en el pico vas a picar súper rápido! Sí, sí, eso hago Eso es la pala ¿What? Vale, el ojo se fue por aquí Así que hay que buscarlo, amigo Bueno, va a ser un pala Así, sí, sí Oye, pues lo encontré Está aquí ¡Fuego, campeón! O sea, está aquí, miren ¡What the fuck! ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¡What the fuck, amigo! ¡Vale! ¿Cómo así, mira? Mira, aquí está la fortaleza Ok, ¿y dónde están? Los ojos Hay un creeper ahí, lleno, gracias Este es un vídeo Aquí tiene una espada de ajolote ¡Miren! ¡No, a ver, mata! ¡Ay, hijo de la madre! ¡Me pucó a mí! O sea, que él también Él también estaba bendecido ¡Su madre! ¿Estás bien? ¡No me muero! ¡Oh, what the fuck! ¡Este güey me cayó en la cara! Vale, chicos No, me rindo Llevamos mucho rato Y no encuentro nada Tú tranquilo Aquí tú puedes quitar esta puerta Ahí está Lo encontramos ¡Lo encontramos! ¡Ah, sí, mira! Acá está, acá está, acá está, acá está Sí, sí, sí Mira nosotros Amigo Aquí está ¿Cómo lo van a encontrar Si yo llevo media hora buscándolo Es que no le sale ¿Verdad? No le sale Sí, sí, hombre Tiene tres ojos Amigo, what the fuck Casi todos En todos hemos tenido muy buena suerte Con esto ¿Qué te pasa? Ah, pensé que ibas a empujar tú Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Y por último ¡Pum! ¡Uh! Vale, ve tú primero Para saber si este güey ¡Ah! Ahí te voy, hijo ¿What? Ok Bueno, ahí les voy, chicos ¡Miu! What the fuck, amigo Está súper chido este lugar Me encanta Me encanta el color, amigo Pero arriba ahí se me gajolote Ah, sí Nuestro papá Nuestro papi Este bloque What the fuck En este bloque Ayúdanos, ayúdanos Sí, eso hago A ver, espérate Por fin ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! ¿Y esto qué es? Oye, pero se ve muy chido el Ed What the fuck What the fuck Con la socosuta Que está volando por allá Esa cosa fue la que nos deshidrató ¡Vamos! Amigo, what the fuck Dale, bote ahí, mijito Y what the fuck Con las torres ¡Qué pedo! Mira cómo las destroza What the fuck Me gajolote Oye, este, pero está chido, eh Y este también se mata igual Hay que explotarle las... Sí, sí, sí What the fuck, amigo Míralo ¡Ah! ¡Chu! Vale ¡Oh, la madre! Vale, le voy a reventar los cristales esos Uno Dos Tres No sé si le voy a dar a este, eh Este de aquí sí no lo veo ¡Ay, tres! ¡Cuidado, chido! ¡No, no, no! Le di, no le di, ¿verdad? Cuatro Cuidado Cinco ¡Vamos arriba! ¡Seis! Esta de aquí siete No tengo flechas Se cancela ¡Se me acabaron! ¡No va! Pero tengo cinco Ah, perro Bueno, no lo voy a desperdiciar Te lo prometo ¡Ahí está! ¡Sí, me quedan dos flechas! Y el último cristal No le voy a... Ah, ese cristal sí no le doy A ver Puedes, sí puedes No, amigo Se me fue ¡Ay, sí! ¡Le di, le di, le di, le di, le di ¡Le di, le 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 di Vale, vale, vale Que espera que va ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, 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 viene ¡Mátalo, chido! ¡Mátalo, chido, mátalo! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando! ¡Me lo estoy tirando! ¡WTF! ¡Enderjolote! Amigo, WTF, si está macizo el cabrón ese, eh ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Le estoy dando mucho, le estoy dando mucho! ¡Mirante vida, mirante vida! ¡Al rincón, al rincón, al rincón! ¡Dale, duro, ese puerco! ¡Toma! ¡Fallé! ¡Ay, sí, se me va a bajar! ¡No, va a bajar! ¡Sí, se me va a bajar, se me va a bajar, se me va a bajar, se me va a bajar ¡Ay, diosito, más! ¡Flecha en el aire! ¡Y la su... ¡Dale! ¡Uy! ¡Casi me muero, amigo! Ahí está, está como a dos o tres flechas. ¿Le doy a Sara? ¡Otra! ¡Otra! ¡Última! ¡Fallé! ¡Que supa, que supa! ¡La última! ¡Lo voy a matar con la mano! ¡Ahí te voy, Dalgón! ¡Ahí te voy, Dalgón, no! ¡Me están matando los éteros, se cancela! ¡Se cancela, casi muero! ¡Toma! ¡Fallé! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Por fin, amigo! ¿Qué le pasa? Está volando por el mapa. ¿Estás bien? ¿Estás muerto? ¡Ahí está! ¡Adiós, papá! ¡Qué épico se ve! ¡What the fuck! ¡Hiejito! ¿Sabes lo que significa? ¡La herencia es nuestra! ¡La herencia! ¡Vamos a tener todo el reino holotel para nosotros! Bueno, y el humano. ¡Hola! ¡Amigo, qué chido! ¡Amigo, what the fuck! Oye, ¿y este huevo? ¡Fatafara! ¿Por qué el huevo es cuadrado? ¡Ay, no te lo! ¡No, amigo, no le gustan los endermans! ¡No, nuestro hermanito! ¿De aquí nace el ajolote que sigue el alfa? Sí, de hecho. De hecho dice que puede explotar. ¡What the fuck! ¡Ay, lo tengo! ¡Ah, pues tengo el huevo! ¡Adiósito! ¡No, nuestro hermano! ¡Vivo de la brigada! ¡Adiósito! 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 Gracias por ver el video.